Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de TRIQUILAR. TRIQUILAR es una marca comercial de un anticonceptivo oral combinado que contiene dos tipos de hormonas que son progestágeno del compuesto activo levonorgestrel y un estrógeno del compuesto activo etinilestradiol. Se utiliza para prevenir el embarazo y regularizar el ciclo menstrual en mujeres en edad fértil. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar TRIQUILAR son falla del coito interrumpido, expulsión de un dispositivo intrauterino, rotura, deslizamiento o mal uso del condón, olvido de tres o más píldoras anticonceptivas en un ciclo y falla en el cálculo de un método de abstinencia periódica. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. Para las mujeres adultas, la dosis recomendada es tomar un comprimido diario durante 21 días consecutivos, luego descansar y no tomar ninguna grajea durante 7 días, ya que durante esta semana es cuando tendrás su periodo menstrual. Las dosis son indicativas, por lo que no olvides consultar a su médico de confianza. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede aplicar durante 21 días, sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en niños, hombres, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, también en pacientes con hemorragía vaginal sin diagnosticar, tumores hepáticos benignos o malignos, ataque isquémico transitorio o anchina de pecho e infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son náuseas, vómito y diarrea. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda legar a más personas.